2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, soy el maestro Franz Mauricio Achacañari del cuarto año de escolaridad del nivel primario. Hoy tenemos que avanzar en la clase de ciencias sociales. Un tema muy importante y juntos aprenderemos sobre la economía departamental en nuestro país boliviano. Seguro que todos están ya listos y preparados, así que comencemos. Para comenzar con el tema de economía departamental, veamos el siguiente video. Es importante que te acuerdes cuáles son los recursos renovables y cuáles son los no renovables. Porque a partir de esto sabemos que nuestros departamentos, Chukisaca, Oruro, Potosí, La Paz, Pando, Cochabamba, Beni, Tarahija y Santa Cruz, salen adelante o también pueden tener problemas económicos si no sabemos utilizar estos recursos. Así que ya tenemos un primer pantallazo de lo que vimos hoy. Toda la riqueza que tiene nuestro gran país Bolivia. Continuando con el tema de economía departamental para el cuarto año de primaria comunitaria vocacional, hablaremos del uso de recursos. Los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Es decir, que nosotros necesitamos alimentarnos, vestirnos, tener un techo propio, una vivienda, un hogar, transportarnos también y para eso es necesario que utilicemos los recursos naturales. Pero es importante que nosotros podamos cuidar y utilizar de la mejor forma estos recursos en cada departamento, en cada región, en cada pueblo de nuestra amada Bolivia. A continuación les presento algunos recursos que son la base de la economía de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Entre estos recursos veremos los gasíferos, hidrocarburíferos, los petroleros, los recursos minerales, los manufactureros, los hídricos, forestales y alimenticios. Veremos de manera muy sintética cada uno de estos. Los gasíferos o hidrocarburíferos corresponden a las actividades productivas que tienen que ver con la extracción del gas metano. Esto para obtener el gas licuado y otros recursos que favorecen a nuestro país. El gas licuado ahora llega a través de las garrafas o a través del gas domiciliario y también es exportado hacia Brasil, Argentina y Chile. El recurso petrolero. El petróleo es un recurso no renovable de color oscuro y líquido. Se encuentra en la parte subterránea de la corteza terrestre. Es utilizado en el transporte, en la energía industrial, en la elaboración de lubricantes y en la industria petroclímica, que da mucho sustento a nuestra amada Bolivia. Los minerales son una parte importante desde el inicio de la vida como República de Bolivia, ahora Estado Plurinacional. El mineral es un compuesto que se desprende de la corteza terrestre y se extrae esta materia prima, como el oro, la plata, el estaño, ahora también el litio y a través de ellos se hace diversos productos mediante muchos procesos industriales. También vemos los recursos manufactureros. Esta actividad es muy industrial, involucra al sector fabril, está relacionado con la ingeniería, el diseño industrial, la confección textil, el sector farmacéutico, electrónico, productos semielaborados de la industria maderera, papelera y otros, que dan un sustento a muchas de nuestras familias. Seguramente muchos de ustedes tienen a sus padres, a sus madres en este rubro que es el manufacturero. Los recursos hídricos son, a través de los ríos, lagos, lagunas y humedales, son los ecosistemas naturales donde se encuentran organismos vivos y de los cuales el hombre puede disponer. También a través de estos recursos hídricos tenemos la energía eléctrica. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestros ríos, nuestros lagos y no los contaminemos de gran forma. Los recursos forestales. Esto es muy importante porque a través de los árboles, la riqueza forestal, nosotros tenemos mucho, mucho que poder explotar, ya que en nuestro país tenemos 200 especies y más de 200 especies de árboles y es por eso que estamos en esta lucha de la no tala indiscriminada de árboles, es decir, que no se corten árboles y no se los renueve, de que no haya el chaqueo, el incendio de nuestros bosques. Entonces, los recursos alimenticios tenemos bastante variedad de frutas, de legumbres, de hortalizas, también de ganado vacuno, de ganado bovino, lo cual nos provee bastantes alimentos para nuestra vida cotidiana o también para reservarlos para alguna situación de emergencia. Es importante que nosotros hagamos esta extracción de nuestros recursos de manera sustentable. Es por eso que es importante que nosotros mantengamos nuestro sistema ambiental, que todo lo que vayamos a extraer nuestros recursos sea para la calidad de vida de todos y de todas, no solo de pocas personas. Que utilicemos con eficiencia estos recursos, que también reutilicemos y reciflemos los recursos, que tengamos tecnologías limpias, es decir, que nosotros no vayamos y estemos en contra de la madre tierra, que restauremos los ecosistemas dañados, que a través de estos sustentos y recursos nosotros podamos mejorar la economía de nuestros pueblos, de nuestros departamentos y que todo lo que tenemos vaya a favor del bienestar humano. Es decir, nosotros no tenemos que contaminar, no tenemos que ir en contra de nuestra madre tierra y tenemos que utilizar los recursos de la mejor manera. Recuerden esto, los recursos están para ayudarnos y nosotros no tenemos que matar nuestros propios recursos. Así serán mejores bolivianos y bolivianas. Después de haber conocido toda la parte teórica de este tema, es importante mencionar que para las próximas generaciones, como las suyas y como la de sus hijos, la de sus nietos, es importante que debamos hacer un buen uso y un desarrollo sustentable con respecto a la madre tierra. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que, si bien utilizamos los recursos naturales, no debemos dañar a la madre tierra. Por ejemplo, no debemos hacer que el suelo se erosione o seguir contaminando el agua, chaqueando los bosques o extinguiendo las especies de animales en los distintos departamentos y en las distintas zonas de nuestro país. Quiero que tú seas uno de los defensores de la madre tierra, juntamente con nosotros los maestros. Di no a la quema indiscriminada, no al chaqueo, no a la contaminación del agua, porque la madre tierra está enferma y es muy importante que nosotros la cuidemos. Recuerda esto, si nosotros no cuidamos nuestros recursos, a la larga no tendremos agua, no tendremos que plantar y también no tendremos cómo subsistir como territorio boliviano. Niños y niñas, hoy tuvimos la oportunidad de conocer en esta clase muchos aspectos acerca de la economía departamental y cómo nuestros departamentos, nuestras regiones, nuestras ciudades y nuestros pueblos pueden salir adelante. Cómo podemos cuidar la madre tierra. Debemos entender como bolivianos que todos estamos apostando por la reactivación económica en todos los lugares del país. Queremos que haya trabajo, pero sobre todo queremos que al tener trabajo podamos utilizar de buena forma nuestros recursos naturales. Ahora les invito a trabajar en los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación realizando las actividades 30, 31, 32 y 33 que están en la página 26 y 27 del texto. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y no olviden utilizar el barbijo, mantener el distanciamiento, siempre lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol. Un abrazo grande. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Año de la revolución saddle Año de la revoluciónísima